Música Muy buenas chavales No sé por qué voy a hacer este vídeo Ni qué voy a subir, pero he llegado a Madrid Ayer, como visteis, quería subir un pequeño vlog Dice, cómo nos hemos encontrado La casa y es que, no tiene sentido Ah, hermano Dale, Tom Es que mirad, este es mi pie Mirad, esto todo de aquí es carretera Esto todo es carretera Es que mirad hasta dónde ¿Dónde cubre? Esta es mi pierna Así que eso, os voy a subir un pequeño vlog Dicamos toda la casa, que nos acabamos de despertar Y estaba así, es que no se puede ni andar Ni andar Estamos por aquí, por fuera, que no hay ni Dios Es que mirad cómo está todo Tom, tengo un frío en los pies Tengo un frío en los pies ¿Qué tal? ¿Quieres decir algo aquí a la gente? ¡Guau! Para que veáis Yo creo que en vídeo no vais a apreciar todo Pero es que esto no tiene sentido Tom Bajamos en trineo ¿Nos hacemos un trineo y bajamos esto? Y yo lo hago en coche Sí En coche me quedo sin Aquí pasaría algo, pero es que Mirad cómo están los coches Que ya en mi vida Yo nunca, nunca, nunca fui Fui la nieve Y encontrarme esto así, me parece Muy de locos Ahí como tiene que ser Pero bueno, os voy a dejar varias movidas que hagamos hoy Un pequeño vlog de un día en la nieve Que es de locos de hecho Salimos Tom y yo diciendo Vamos a ir abrigados, tal Yo me puse dos camisetas, suaderas, una vaquera Zapatos Y porque Tom me dijo Ponte largos, varios calcetines largos, no sé qué Que si no Los pies helados Tienes que probar de mear de la nieve Esa es mi barra Sí, ¿no? Se empieza a deshacer todo Pues así que nada Ahora nos volvemos a ver Para que veáis Es que mirad quién están allí Están allí todos los locos Que yo no sé qué cojones estoy haciendo Sin puto sentido Cómo está Todo esto No me lo creo No me lo creo, hermano Me cago en Dios Me cago en Dios Tom No te metas pa' allí Hola ¿Qué tal? Pues he congelado Eh, no me toques los cojones Que empezamos, eh, Lolo Hola ¿Qué tal? Ah, qué ilusión Primo Eh, Bartalé Pero tú, ¿no tienes frío? Sí, tengo frío Pero un poco Estás aquí Que acabas de salir de cama, tío Tenía miedo, tío Porque por un momento No confiaba con que esta persona Se uniese, tío Que sí, pero mira Me fui a duchar Me hice un cafecito con Tom Te dije Le dije a mi primo Dile a Rey que venga el cafecito Y tal Yo salí sin café, tío Y yo, coño Ahora estoy con energía renovada Qué locura, eh Me tiro ni flipando sal Qué bonito, tío Pero los patos no tienen frío Ya, no Pero resisten, joder La existencia térmica No es la pasta Hostia, eso es hielo Mira, no se ve No sé si es en el vídeo Pero allí es hielo Pato A ver, otra No Pato, a ti, pato Pato Pero no le des, di Pato No le des, eh Pato Tíraselo cerca Hostia Y darte rabia Porque ves todo tan bonito Y lo dejas destrozado Vamos por ahí A ver qué hay Estamos yendo A la aventura Todos los hombres están caídos Todos, eh Mira Casi, casi Es que sin sentido todo Bueno, también vinimos por aquí Porque estamos Literalmente Estamos en casa Sabes, también vinimos a dar una vuelta Si ya queremos ir más por ahí Y lo preparamos más Pues también lo subiré Que a lo mejor vamos a la montaña Vamos a esquiar y tal Si veo que os mola este vídeo Subiré Una pues esquiando Haciendo snow y demás Porque Oye, eso Estamos en casa Lo vimos Y salimos como niños De hecho Se levantaron todos Me vino a levantar a mí Que eran las 10 Eh, no sé qué Porque estaban todos ya De pie Nada muy loco Y nada más Eh Vamos a seguir dando vueltas Explorando Cómo está todo esto Porque para mí es un mundo nuevo Es Narnia Y... Y eso Hola Que sabe Se aprovecha A tu cucu Yo le doy me Hola Hola La que sabe Hola Lolo Hola Chúfate Estamos de expedición Es que es una locura Eh, tírate desde arriba ¿Me he chupado? Sí Estás enchufadísimo Se ha tirado gigante No me lo creo Le ha salido mejor que a gigante Bueno, vale Somos amigos Tírate, tres amigos Vale, para arriba No me lo creo Hostia No me lo creo Eso ya no, eh El rey león El rey león Otro sitio Porque por ahí ya Por aquí Cuanto más tiene Mejor Ahí hay roca Arriba ya Tírate, tírate Frío 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 De las manos De hacer el flip Y el flipo mismo No sé No sé cómo he bajado Grávalo Pero eso es un nivelado De bajamiento No siento las manos Tiene mucho frío Persona loca Yo meti Te falta polla Salta desde el coche Muy loco Salta desde el coche Llobe Desde arriba Voy, eh No lo creo Sí que hay cosas Sí Yo creo que sin llueve Que simplemente Son duras Sí Ay, ay Hay cosas Hay cosas Qué gutada Te ha quemado una foto ¿Cuál es tu lema? No pueden sacar fotos Qué loco El llave Voltereta Epa Está muy alto ¿Dónde? Pero no en el aire En plan voy a tirarme en suelo Dale ahí una volteretilla La voltereta ha sido buena, eh ¿Qué os ha parecido? ¿De declaración esta voltereta? Impresionante, tío La mejor voltereta del mundo Por cierto, vamos a ir Que hay un sitio Pues que estamos todos al lado de casa Y soportamente hay un árbol de Navidad Porque está todo el mundo afuera Hay gente esquiando por ahí tirándose Gente en trineo De locos Todo de locos Y vamos a ir a Que nos parecía de árbol de Navidad O no sé qué gigante Yo qué sé Y luego vamos a hacer un Un muñeco de nieve de estos Así que ¿Qué quieres deciros? Vamos a decir lo mejor Un muñeco de nieve Que se haya hecho nunca El más grande ¿El más grande? ¿Cómo de grande? A ver Pues más que yo Pues sigo bajando Sí Así Es muy grande Empezamos Muñeco ¿Cómo lo hacemos? Hay que coger mucha nieve Estoy en camino de no sentir los pies ¿Qué duele? Pues no hay muñeco Vais a ver A tres gilipollas No, muñeco Muñeco ¿Cómo es un muñeco? Vale, pero ¿cómo se hace? Hay que dar vueltas Parad Muñeco Hay que empezar con una bola pequeña Y hay que agrandarla No, muñeco ¿Cómo sí? ¡Muy en tu ali ¿Qué duele? ¡Muy en tu ali Paz!